El teatro tiene la enorme capacidad de crear empatía con lo que sucede en el escenario y unir a los espectadores contra la violencia y contra el dolor. Nuestro objetivo es continuar haciendo teatro en favor de un mejor mundo en el cual la convivencia de los seres humanos esté firmemente anclada en los valores y en los derechos humanos. Lorca Living Experience es una voz por la libertad tan herida por los hombres.